Mensaje para la aparición del 25 de julio de 2019, recibida en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay, transmitido por María Rosa de la Paz, al vidente Frey Elías del Sagrado Corazón de Jesús. Queridos hijos, este es el tiempo de ampliar el corazón y la conciencia en el amor y en el servicio a Dios. Este es el tiempo en el que exista, dentro de ustedes, un espacio para poder recibir y sentir a los que llegan. Será de esa forma que, al igual que mi Hijo, cuando se entregó por ustedes, podrán sentir al semejante, podrán participar y acoger el sufrimiento y el dolor ajeno para que sea transmutado y liberado en el amor. Cada ser de este planeta tiene un lugar dentro del camino espiritual, y ese lugar, aún desconocido, está esperando que la conciencia despierte a la verdad que viene de Dios. Verdad que lo librará, para siempre, de las cadenas del error y de la ilusión de este mundo. Por eso, a los que ya despertaron, los invito a ser conscientes y celadores de este propósito por los que llegarán al camino de mi Hijo, que es el mismo camino de ustedes, buscando una oportunidad, un alivio y una esperanza para este tiempo crucial del planeta. Como madre, vuelvo a abrir mi corazón para acoger a los que recién llegan y necesitan de una grandiosa fe y fortaleza para aprender a desprenderse de todo aquello que los ata al mundo y a la perdición. Estas almas que recién llegan y despiertan son las que más necesitan de consideración y de apoyo para que puedan sentir que hay alguien que está allí para sostenerlos en sus pruebas y para ayudarlos en sus trascendencias. La juventud del mundo necesita ser guiada por el camino correcto, porque día a día miles de jóvenes se pierden en las ilusiones y en las promesas que les ofrece el mundo. Por eso, como madre de todos, abro mi corazón para acompañar y sostener a los que despertarán y llegarán ante la presencia de mi Hijo para decirles sí de forma total. Este es el tiempo de las revelaciones, pero también es el tiempo de apoyar y de acompañar de corazón a los que buscan encontrar un sentido interno y espiritual para sus vidas. Esa es la tarea y el compromiso de los que ya sirven día y noche a Cristo. Los jóvenes del mundo precisan ser escuchados y comprendidos, no pueden ser rechazados ni omitidos. Cuando ellos tienen un brazo en donde poder apoyarse y llorar, se sienten aliviados y se animan, más allá de su juventud, a cambiar y a madurar. Hijos, este ciclo de la juventud y del acogimiento llegó para todos. Desde ahora, les agradezco por imitarme y acompañarme. Los bendice, vuestra Madre María Rosa de la Paz.